Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Saludar! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Agradecer de gran manera a la directiva, a la presidenta municipal, por supuesto, a todos los que han apoyado la portada para que hoy estemos aquí. Y recordar que estas instalaciones fueron hechas en esta administración. Grandes instalaciones que quedarán para toda la banda, para que toda la gente siga jugando. Gracias a José Luis, gracias a todos los que están con nosotros. Ahí están. Desde el lado izquierdo, de la más elegante, el equipo de FC Rayos, el equipo de Totoa, desde el lado derecho de nuestra tribuna. ¡Vámonos a darle! Esta es la gran final, y ya está bien con el 4, palo aeróbico, ya no sé. Davi Hernández, el bocho con el 10, el balón para el equipo de Rayos. ¡Sleve Cobrante! Intentaba, en despío, en tranquilidad, Juan Vázquez. Es pelota que le quedan, al conservador. en español. ¡Vamos! Atención a los de Azul. ¡Atento a todos con esta! La pierna ya ganando el equipo de Rayo. Y viene el recorte. Toca la espalda de Manuel Robles. Chequen este que va a hacer el peligro. Juega ese título. Está cerca de la jugada. Ahí está la pelota. Que favorece el equipo. De Rayo. Ahí está el centro. Le mete la individual jugada. Ahí falta. De Rayo. ¡Atentos con esta! Ahí viene el cobro por arriba. Solamente queda el saque de meta. Cero por cero el partido momento. Vendrá pelota entonces. Entonces. Es balón entonces para el Bocho. Ahí está. Tocasitos atrás. Si quieren la pared. Balones entró. Intenta tocarla de primera intención. Y ya la roba el equipo de Rayos. Ahí viene Juan. Haciendo la individual. Que buena pelota. La espalda. Chequen esta. Aquí pone Caol. Aquí pone Caol. Le queda la balón. Ahí queda la fuente. Mira la habilidad. Intranquilidad. Siempre la maneja. Esa. Espera que intoque la espalda. Y como la baja Juan. En vez de la corte. Chequen esta. La roba con todo. Esa. La pelota ya parada. Un partido no me sé que es hacia Arca. Que la buscaba. Ere Manuel Robles. El toquece al medio. Se acerca. Tomar el níquel de Fox. De intranquilidad para su arquero. Y tendrá que romperla con todo. Vendía el Ferch. Aquí vendrá pelota infante. Chequen el tiro del Bocho. El arquero. Buena. Ahí está el cobre. Tiró. Balón desviado de Totoa. Cinco al área. Uno más. Se agrega bien el cobre. Comezazo. Estaba más solo que Mijares. Cuando lo dejó Lucerito. Frente a la portería. Para cabecearla. Aquí vendrá la pelota para Joshman. El cobre. El arquero. El cobre rápidamente para el Bocho. Y miran al Bocho. Que jugada. Pelota el segundo. El Balón desviado. Le queda a Ferch. Ahí la queda. Ferch. Meten el corte. Y miran a Ferch. Balón rechazado. Le queda pelota. Como ves, Ferch. Por delante. Vax. Aquí la maneja del equipo de Amarillo. El toquece entre Balón. Que la rompen con todo. Vendrá Vázquez a pelear. Le mete cabezas derechas. Le mete. La tranquilidad en el centro. Y miran al chocando. Le pone. La mano que hay. Ay. Pelota. Ya cobró el balón. Para Pablo Noruevi. Por derecho. Y viene al centro. No. Para Fuadri. Quiere el sacerimiento. Tato Checa. En esta cierre. Contra. Intenta el toque. No le queda a Vázquez. El balón. Que maneja el 10. Le acomoda. Conso Carnario. Maneja. Vázquez. Checa. El 10. El tiro. Es Ferch. Tiro. 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 TeDS. TeDS. Tiro. TeDS. Tiro. Tiro. W,,, Tiro. Tiro. Alba. ahora la pelota reboccio, mira en la hora del tiro ¿Vendrá la pelota intentando arriba? ¿Quién está el desvío? El balón que sale, le queda Ahí está, el balón arriba, la pelota que bota, le queda Ahí, antechando un melanchero Señores, sí, señores Momento de platicar Aquí está la pelota, desde la media, el intento propostente, yo como vendrá, el de la Puente, a buscarla Ay, espero, entonces, para ser Juan Rodríguez, quiero reiterar, el agradecimiento al apoyo e impulso al deporte Por parte de la Presidenta Municipal, Guadalupe Daniel, y todo su equipo de trabajo Ay, balón, entonces Contra pelota, ese está Ponchada, otra pelota Atentos todos los colegios, el balón que la baja, el tiro, por abajo El que anda el equipo, el tortuo de piernas, suda, la rompe, hay falta El balón es para Joshman, el toque para Juan Canos, y miren a Juan Canos La comoda con Fercho, jugada de Fercho, toca adelante, chequen a Fercho Ahí estaba el 7, toca y me falta Ay, falta La pierna sorda Antes antes con ese está el Cobre Ay, la arquera en transibilidad, aquí la toma Para el equipo de azul, vendrá el equipo de Rayos, ahí está el Cobre En toque por derecho habrá Pablo Nairobi Pablo Nairobi, que mete el centro, pelota, que pasa La resvía de la cabeza Ahí estaba en muy luchado con todo, Juan Vázquez, el que intenta El tiro por abajo, le queda a Joshman Salas Y miren a Joshman, que mete a la espalda Pero mucho que pelear aquí, pero Totón, desde su defensa Este flan, pero por adelante, Saúl, que ya la robe Y miren a Juan, y miren a Juan, ahí está el 10 Ahí está el 10, ya, si la individual, le cayó Joshman, tiene Juan El tiro por arriba Y para que el abanderado pueda trabajar Si es tan amable, pelota, ya ha cobrado el balón El segundo, viene el cabezazo, por arriba Pelota, pelota, todo, aquí viene Alain, cobre el balón Que pasa el cabezazo Ahí está la pelota Y es un buen apúr, caña, tío, n presidenta Y ya está el 5º, es un buen apúr, el bambúr, el balón Y ya está el 14º, todo, hasta ahora El 5º, todo, cada un poco de 40º El 5º, todo, aproximadamente El 5º, todo, un poco de 30º Hay un gran apúr, el 1º, todo, hasta ahora Falta Atentos todos con esta, ahí está Cobra Y Cobra, Cobra, el pelo para arriba El balón para Pablo, él toca la espalda ahí Está en el corte, chequen esta, miren la fechura Que buena barrida, ah, el balón de la maneja Vázquez Ah, Saner, que le da la vuelta Ahí está la bocha Ah, y Spelko, entonces para Bocho, miren al bocho Ah, que buen corte, miren al bocho Miro para arriba Cobra, que mete la pierna azul de la izquierda Vázquez El balón es para el equipo de Totó Plata, no Cobra, que bien, Oscar Ahí está Cobra, la pone adelante Miren a Cobra, y como le chocan todo Espere que lateral Es pelota por la izquierda Balón cobrado para el bocho Ahí está Hernández Son de las últimas rodadas La buscaba Pablo Vendrá pelota a las manos El canserbero Chequena Cobra, familia querida Se acabe el encuentro La decisión ¿Qué tal se le da? ¿Qué tal se le da? Aquí vendrá el feriado A ver los todos Y vienen El 4 No lo da bien antes Cuántos son su cosas A ver los porteros A ver los porteros Atentas, ustedes se entienden ¡Bien! Aquí vendrá un aplauso al Naroy ¡Aquí está Pablo! ¡Aquí está Tío! ¡Aquí está Sergio Rodríguez! ¡Aquí está Pablo! 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 Muchas gracias! Líder en Tabla General en la categoría segunda A con 45 puntos el equipo de primos vengan el aplauso a los primos ¡Eso es todo! Si son primos se parecen hermanos Eso es todo Vengan la foto Gracias, gracias hermanos, muy amable, en la categoría, segunda B con 45 puntos, recibamos un aplauso al equipo de GOMS, ven el aplauso fuerte, eso es todo, como debe de ser, ahí está la familia apoyando, bien mi Gabo, esto es mi hermano, siempre pendiente de las premiaciones del buen Gabo, un abrazo grande, pasa mi Gabo la foto, pasa la foto, esto es, ahí va la foto, eso es todo, más brasileño que yo, de hecho, de hecho, eso va, la forma, 81 goles, el equipo que más goles ha notado, el equipo de Marlboro, eso, venga Gabo la foto, 81 goles, excelente, vente por acá, mi hermano, Cape, vente por acá, el peinado más elegante de 4 en 5, vente por acá, que hagan peinado eso, pásate por acá, mi hermano, ahí va la foto, que eres tan amable, ahí va la foto, aguas, eso, échale la mano, eso es todo, con orgullo, de Chaotenco para el mundo, con 61 goles, en la categoría, segunda A, el equipo DRM, ven el aplauso también, eso es todo, vengan por acá, si son tan amables, esto, pasen la foto, si son tan amables, esto, pueden sonreír, pueden estar a gusto, felices, gracias, muy amables, muy amables, con 57 goles, en la categoría segunda B, goleos por equipo, el equipo de Palomares, esto, vengan por acá, equipo de Palomares, seguimos con goleo por equipo, goleo individual, gracias, con 38 goles, en la categoría premier del equipo, motoservicio Totoa, Antonio Santillán, ven el aplauso, para Antonio Santillán, está por ahí, eso es todo el moño, 38 goles, goleador del torneo, una vez más el moño, es figura en la final, también con el torneo pasado, bueno, en el torneo en general, va la foto, ahí va el premio económico, está al revés, Diego Rivera, no, pero así está bien, hermano, es broma, así es, nuestro pintor, destacado, nuestro muralista, gracias, un abrazo, hermano, con 44 goles, en primera del equipo, Malboro, Jair Zainos, goleador, ahí está el jape, otra vez, viene con las calcetas de su patrocinador, no las vamos a mencionar, porque no nos patrocina, hermano, pero bien, te patrocinan a ti, en la segunda, en la segunda, con 32 goles, del equipo DRM, José Tokski, venga el aplauso fuerte, ese hermano, vente por acá, el empate con Ignacio Sánchez, del equipo de Primos, efectivamente, con 32 goles, vente para acá, Nacho, para que tomemos la foto los dos, eso es, hermano, vente por acá, ahí va, los dos juntos, oye, la liga luciéndose como siempre, aunque se empataron, ahí está la premiación, ahí está el premio económico, ahí están los trofeos, excelente, ahí va, esto, muy bien, en la categoría segunda B, con 28 goles, el equipo de GOMS, Ricardo Flores, eso está todo, eso trae la actitud, bien, Ricardo, bien, digamos, goleador, goleador de GOMS, bien, Ricardo Flores, ahí va, un quinientón para la barbacoa, hermano, para que la guardes, excelente, y ahora la posición criticada por muchos, pero sin duda, una de las mejores posiciones en la cancha, a los mejores cancerberos, con solamente 19 goles recibidos, en la categoría premier, del equipo Pumas, Calvario, Iván de la Riva, venga el aplauso fuerte, eso es, arquero, vente por acá, mi hermano, solo 19 goles recibidos, esto, ahí va, el cancerbero que menos recibió goles en el torneo, solamente 13 en todas las categorías, el que menos recibió goles, de Deportivo Ortega, usted ya lo conoce, Samuel Hernández, venga el aplauso fuerte, eso, ahí está, a recibir, también, a por su equipo, venga la foto, vamos ahora, con la segunda, con 17 goles recibidos, de Barrio La Coronilla, Gerardo Romero Rojas, del cancerbero, Gerardo Romero, venga el aplauso fuerte, o su representante, si no su trofeo, si va a la oficina, ah, gracias hermano, si va a la oficina de Carioca, no, gracias hermano, ahí está, eso es todo, ha recibido, muy bien, ahí va la foto, y ahora, muy bien, un empate con 16 goles en segunda B, del equipo Palomares, José Eduardo, Eduardo Balcazar, del equipo de Goms, Adriano Flores, más bien, Adrián Flores, venga el aplauso fuerte, Adrián y José Eduardo, el impacto, pasen por acá hermano, oye, todos de Goms otra vez, hermano, todos los trofeos, ahí va la foto, excelente, excelente, pasen por acá hermanos, a firmar aquí, una vez al mes, vas a firmar acá, hijo, cada cinco, a que no tenga problemas, felicidades hermano, bien, felicidades, muy bien, vayamos ahora, con los reconocimientos por categoría, tercer lugar, en categoría segunda B, el equipo de Real Sociedad, venga el aplauso Real Sociedad, véngase por acá, que la lluvia está en el piso, véngase por acá Real Sociedad, el tercer lugar, en categoría segunda B, el equipo de Scorpio, venga el aplauso, pasen por acá, de igual manera, después de la foto, el tercer lugar, en primera, el equipo, Real Sociedad, véngase por acá Real Sociedad, ahí está Real Sociedad, el tercer lugar, en categoría premier, el equipo, Deportivo Azul, en este con acá, Deportivo Azul, y ahora, subcampeón, en categoría, segunda B, el equipo, Palomares Junior, venga el aplauso, Palomares, está pasando la foto, a la foto, Palomares, eso es, el equipo, subcampeón, en categoría segunda A, el equipo Barrio La Coronilla, venga el aplauso, el subcampeón, véngase por acá, Barrio La Coronilla, eso es todo, el equipo, subcampeón, en categoría primera, Pumas San Juan, el subcampeón, el subcampeón, en categoría premier, después en la final, emocionante el equipo, Motos Servicio Totowa, venga el aplauso fuerte, pase por acá, banda, pase por acá, mi ala, está mayor que tú, ay, aguas, ahí va la foto, ahí va, eso, que salga la foto, eso, muy bien, y ahora vayámonos con los campeones, en la categoría segunda B, el equipo, el equipo Fuertes de Guadalupe, el equipo Fuertes de Guadalupe, en la categoría segunda A, el equipo Deportivo 24, campeones, en la categoría primera, SEMPRE. ALBORO. SEMPRE. ALBORO. 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 SEMPRE. ALBORO. el último campeón, en la categoría primera, laزera primera, the first draft, SEMPRE. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!